Hola, buenas tardes, muchas felicidades a Canal Antena Lince TV por su primer aniversario. Yo soy Juan Castro, soy productor y director y en muchas ocasiones fotógrafo también de los documentales de Ojos del Perro contra la Impunidad. Y bueno, pues muchas felicidades y espero que les guste nuestro trabajo. Gracias.